Buenas a todos los participantes que asisten al VIII Congreso Iberoamericano sobre Turismo Sustentable. En el día de hoy les estaré hablando sobre una propuesta de objetivos y acciones sostenibles en la gestión del turismo de eventos científico-técnicos, específicamente en La Habana, es una investigación de conjunto con la profesora, la Máster en Ciencias Rebeco Olivero Ezey y quien les habla, la Máster en Ciencias Aileen Sánchez Fernández. Ambas somos profesoras de la Facultad de Turismo de la Universidad de La Habana. El turismo a nivel internacional se reconoce como elemento primordial para la economía global, al ser un determinante significativo en los desplazamientos alrededor del mundo. Esta realidad, junto con una mayor conciencia ambiental por parte de la sociedad, ha traído consigo la búsqueda de un equilibrio que propicie la aceptación y difusión de paradigmas de la sostenibilidad en el sector turístico e incrementando la implementación de iniciativas de desarrollo. La propia sostenibilidad puede ser una vía para posicionar, en este caso, el turismo de eventos, en especial los científicos técnicos dentro del sector turístico y por ende en el destino, con vistas a un futuro sostenible de cualquier país e incluso hasta de la región. Pero, ¿cómo podemos garantizar el éxito de un turismo de eventos sostenibles? Pues para ello se requiere de un equilibrio entre la equidad social, la eficiencia económica y la conservación medioambiental en su gestión integral, en el cual involucre a todos los actores y participantes. En Cuba, anualmente, se realizan más de 300 eventos científico-técnicos, siendo La Habana receptor además del 70% de los mismos. Aunque se entiende el concepto de sostenibilidad, hay una carencia de conocimiento en materia de objetivos de desarrollo sostenible y acerca de su integración en las estrategias en la propia gestión de los eventos. Es por ello que en esta presentación nos proponemos diseñar objetivos y acciones sostenibles en la gestión del turismo de eventos científico-técnicos en La Habana, específicamente los celebrados en la sede del Palacio de Convenciones, perteneciente al Grupo Empesaría PACO. Sobre la primera línea, horizontal, pueden apreciar los identificadores visuales de los congresos internacionales estudios de casos, pedagogía, universidad, la Convención Internacional de Medio Ambiente y la Convención de Salud. En el centro, las agencias de viajes receptivas de cada uno de ellos y en la última línea, los comités organizadores respectivos. En estos cuatro eventos son considerados como eventos de diseño propio, tienen una íntima vinculación con imagen orgánica Cuba en cuanto a la educación, salud y medio ambiente y son considerados como eventos por su participación total. Además, en esta investigación se tomó como punto de partida la metodología establecida en investigaciones precedentes por las mismas autoras a partir de la identificación de beneficios tangibles e intangibles. Posteriormente, les estaré compartiendo el análisis y el enlace de los mismos por si desean consultarlos. De manera general, pues les comento que en el caso de los eventos científico-técnicos, los 17 ODS tienen una relación ya sea directa o indirectamente. Y si desean profundizar en la relación de los 17 ODS con respecto al turismo, al turismo MAIS, al turismo evento y al turismo de evento científico-técnico, pues lo podrán hacer a través del segundo enlace que les comparto. La implementación de los objetivos que se proponen a continuación, los cuales derivan en acciones e indicadores y donde deben definirse los responsables según estructura y funciones dentro de la gestión del evento. Cada uno deberá ser transparente con los actores, el personal de trabajo y el propio eventista con el objetivo de incorporar la sostenibilidad a la imagen de los eventos. En la sostenibilidad económica, pues como primer objetivo tenemos acá de revitalizar los eventos para ralentizar su declive. ¿Cómo lo hacemos? Pues podemos valorar la renovación e innovación de los temas y temáticas para cada edición de los eventos. Muchas veces son muy parecidas las ediciones y sobre todo son poco innovadoras los programas científicos. En el caso del segundo objetivo, incrementar el flujo turístico hacia el evento, pues una vez más vemos cómo el diseño del programa puede repercutir y además de ello, valorar la inscripción de acompañantes en el evento. Y vamos a ver después cómo este se relaciona con el último en el caso de incorporar un programa para familias, un programa para estudiantes y un programa también para acompañantes. En el tercer objetivo, pues tenemos que incrementar el total de ingresos. ¿Cómo lo hacemos? Pues aumentando el número de opciones, ya sea gastronómicas, de alojamiento, de recreativas y además también promover el diseño de productos turísticos a la medida siempre. En cada evento, sus productos turísticos deben ser especiales, adaptados a la temática del evento y, por supuesto, de sus participantes, que es nuestra razón de ser. En el siguiente objetivo, que es incrementar el volumen de participantes, lo podíamos, lo podemos hacer, perdón, como mismo explicamos, es valorar la inscripción de programas de cuota de inscripción para estudiantes, diferenciar el profesional del estudiante. En el próximo objetivo, potenciar la repitencia del evento, pues podemos establecer unas pautas más estrictas en cuanto a la calidad de las ponencias y presentaciones. Esto lleva de la mano con el comité científico, quien tiene que velar por dicha calidad. Y en el último, tenemos que incidir en el comportamiento de compra de los opcionales. ¿Para qué? Para una mayor captación de ingresos en el destino. Pues hay que promover, promover opciones generales y específicas de ambas para el evento desde la etapa previa a su ejecución. Es decir, si el eventista llega el 26, ya desde el 23 le puede ir dando opciones de excursiones que promuevan no solo donde se va a efectuar el evento, sino también hacia otros destinos turísticos cerca, dentro del mismo país y post-evento. También se puede considerar. En el caso de la sostenibilidad ambiental, pues ¿cómo podemos contribuir a la producción amigable con el medio ambiente? Pues colaborar con emprendimientos locales, productores y artesanos, ya sea del sector de gestión no estatal o estatal, pero que cumpla con las políticas sostenibles. Para fortalecer la relación entre la educación y la sostenibilidad ambiental, pues también podemos colaborar con asociaciones y organizaciones del destino que realicen actividades responsables, sociales y medioambientales. Un punto importante es cómo minimizar el consumo de papel, pues hay que apostar por la digitalización consciente y constante a nivel interno de todos los actores en la gestión del evento. Muchas veces debemos renovar el sistema informático que se utilice en la sede, diseñar eventos paperless mediante el uso de aplicaciones, digitalizando toda la documentación posible, como puede ser programa general y científico, promocionales, opcionales, incluso hasta el propio proceso de acreditación. Además, podemos también distribuir pantallas o monitores en zonas de acceso común para informar sobre el programa y sus horarios en tiempo real. En el caso de cómo disminuir los desperdicios de alimentos, pues hay que solicitar una confirmación de asistencia de esos participantes a instalaciones gastronómicas o de alojamiento para ajustar las cantidades y que no existe ese desperdicio. Otro punto importante es la reducción de la huella de carbono, pues hay que usar alimentos de temporadas cultivados orgánicamente y producidos localmente para la elaboración de la oferta astronómica. Otra acción que podemos llevar a cabo, pues promover acciones de transporte sostenible, sea de transporte público o a pie se puede hacer, en bici, en dependencia. Hay muchos que ayudan y desean compartir taxi, priorizando el transporte colectivo, ya sea para un traslado individual, es decir, dentro del propio evento o para desplazarse hacia otros destinos dentro del país. Además, también podemos incorporar dentro de la logística del evento el propósito de reducir la cantidad de desplazamientos para el montaje en el pre-evento y para el desmontaje en el post-evento. Esos se ponen de acuerdo con los proveedores, ya sea en la propia sede o a veces utilizamos algunas otras instituciones un poco más en exteriores o en hoteles que tienen espacios para salones y se quieran hacer algunas actividades extras. El tema del reciclaje, cómo gestionarlo, pues hay que señalizar, hay que acabar de señalizar los desperdicios a partir de la materia prima en las sedes y en todos los espacios. Casi siempre lo hacemos en un lugar donde se realiza el evento y nos olvidamos de que el eventista después se desplaza hacia el hotel, después se desplaza hacia un restaurante y si está en el programa del evento, pues ellos deben cumplir también con las políticas que el propio evento tiene. En cuanto a cómo reafirmar la orientación del destino a la sostenibilidad para ese incremento también de la satisfacción del propio cliente. Pues nada más y nada menos que diseñar las agencias de viajes paquetes con valores agregados desde la sostenibilidad como factor diferenciador y detonador de la reserva. Y no sólo la reserva, también incluir las compras de este producto a partir de las motivaciones e intereses de los propios participantes. Y en el caso, bueno, de minimizar el consumo de agua y energía, pues diseñar una comunicación visual en la sede y los otros espacios vinculados, incluyendo alojamientos, como les decía, donde se evidencia el uso responsable de aguas y energía eléctrica. En los hoteles muchas veces el tema del lavado, del cambio de lavado de las toallas, del cambio de ropa, de ya sea de las sábanas y tal, de la limpieza que se haga en la habitación. Si vamos a estar poco tiempo, ¿por qué todos los días debemos hacer una limpieza de esa habitación? En el plano de la sostenibilidad social, pues como primer objetivo tenemos la promoción de la cultura e identidad. Pues debemos ofrecer souvenirs que reflejen la autenticidad del destino, usar productos manufacturados localmente, diseñar una carterera turística cultural del destino para los eventistas que no coincida con el cronograma del programa científico, que sea un programa sociocultural. En el caso del segundo objetivo, relevar los aspectos diferenciadores del destino a partir de la historia y cultura, pues podemos proponer un valor turístico a través de los productos diseñados a la medida. Recursos vinculados al devenir histórico de la educación, por ejemplo en este caso de Cuba. En el caso del objetivo de promover a productores locales sostenibles de materia prima, pues donar la materia prima recaudada en el evento a los emprendimientos locales, productores y artesanos. En el caso de promover un legado en el diseño del evento más allá del impacto económico y laboral, pues como acción podemos llevar a cabo la incorporación en el diseño integral del evento a actividades de responsabilidad social. Otro objetivo es apoyar las fuentes de ingresos personal y estatal, pues para ello debemos incorporar en la oferta de paquetes del evento el alojamiento no estatal que antes no se veía y que aún carecemos un poquito de ella. Y en el caso del objetivo de reafirmar la orientación del destino en cuanto a la sostenibilidad, pues podemos ahí definir prestatarios de servicios con licencias y reconocimientos medioambiental, que al principio habíamos hablado sobre los avales y certificados que hoy existen. De esta manera podemos llegar a las siguientes tres reflexiones. La primera es que la sostenibilidad es una vía para posicionar el turismo de eventos y en especial los científicos técnicos dentro del sector turístico y por ende en el destino con vistas a un futuro sostenible del país y hasta de la región. En segundo lugar, el éxito de un turismo de eventos sostenibles requiere de un equilibrio entre la equidad social, la eficiencia económica y la conservación medioambiental en su gestión en el cual involucre a todos los actores y participantes. Y por último, que la implementación de los objetivos y acciones responsables y sostenibles por los actores en el desarrollo de los eventos generaría impactos positivos para las empresas, las comunidades y el destino. Muchas gracias. En especial quisiera agradecer al octavo congreso iberoamericano sobre el turismo sustentable, a todo ese equipo maravilloso que me permitió estar hoy con ustedes compartiendo parte de mi investigación. Además les dejo mi contacto en LinkedIn por si quieren profundizar en algún aspecto específicamente. Además que vamos a estar por acá quizás debatiendo alguna opinión, criterios, sugerencias sobre lo que es la propuesta de acciones sostenibles en la gestión del turismo de eventos científico técnicos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.